Frávega, primero siempre. Muy bien señores, minutos finales, 30 minutos finales de la edición de lunes. Feliz primavera para aquellos que han arrancado con toda la primavera. Yo, como se habrán dado cuenta, arranqué con un nuevo look. Señores, 21 grados, 2 décimas, muy linda jornada. Dicen que la primavera realmente comienza hoy por la cuestión del equinox. Yo no quiero entrar en detalles. Lo cierto es que esa es la temperatura, así está nuestra ventana, hacia las afueras de Buenos Aires. Y nosotros obviamente estamos probando la nueva Sal Diet Dharam Singh. Totalmente libre de sodio, con potasio, magnesio y el mismo sabor de la sal común. Ideal para cualquier tipo de dieta, especialmente para hipertensos. Un abrazo grande a los amigos de Dharam Singh, la Sal Diet que elegimos nosotros. Mucho más rico que una sal común, eh. Atención por eso, es un muy buen dato a la hora de elegir Sal Diet Dharam Singh. Bien, ya voy con dos segunditos con el hashtag del día de hoy, que tiene que ver obviamente con motochorro, digo bien, de la boca. Pero antes, si estás cansado de descubrir el descanso con colchones, hizo bien su luna del sur. Colchones y somiars, luna del sur. Muy bien, te recomiendo colchones y somiars, luna del sur. Mirá, la gente hoy a propósito del hashtag motochorro de la boca, la mujer del motochorro, a propósito de una gran nota que hizo ayer Mauro Viale por América, con la mujer del motochorro, dice, la mujer del motochorro recibió amenazas y pregunta dónde está la justicia. Yo pregunto dónde está que la justicia, que su marido anda suelto. Mariano Ricardo dice, no, las víctimas son las personas que sufren sus ataques y robos, a propósito de si los delincuentes son víctimas. Lucio Rossi nos cuenta que inventaron el juego del video del motochorro de la boca y el yankee. Si tuvieran esa inventiva para terminar con la inseguridad, seríamos su pizza. Bien, a ver, algo más. El motochorro, Víctor, le dice, el motochorro enojado con los medios de comunicación por difundir su cara. Por favor, hay que escuchar cada cosa indignante, lo dice Victoria. Bien, te doy una recomendación, son ricos, sabrosos, sin dudar, los mejores productos, la santiagueña. La santiagueña, mirá. Masas para empanadas, pastas frescas y panificados. La santiagueña, tentación para tu cocina, delicia para la familia. Probalas. La santiagueña, 50 años en la mesa de los argentinos. La santiagueña, pedila. Bueno, si me vas a dar la razón, la santiagueña, pedilos en tu negocio habitual. Señor Tomás Dente. Señorito, estoy contigo y sin ánimo de casarme por el momento. Bueno, discúlpeme, para mí, señor, es una categoría de importancia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de Susana Jiménez. Hay música de Susana, puede ser, para contextualizar o para, por unos 5 cuadritos de situación. Ahí la tenés a Susana Jiménez. Sí, señor. La diva absoluta, que vuelve al teatro, señores, atención con esto. Después de 23 años, su última obra había sido la inolvidable, la infundible Molly Brown, que la había llevado justamente a ella a protagonizar en la calle Corrientes. Me encanta cómo pronuncias en inglés, Molly Brown. Molly Brown. Bueno, pero atención con esto. ¿Dónde desembarca Susana y a partir de cuándo? A ver, estoy hablando con gente de la producción. Vos sabés que es la producción de Gustavo Yankelevich, que fue quien, de alguna manera, la instó a Susana a volver a desembarcar justamente en la calle Corrientes. Pónganme imagen de Susana, chicos. Así estamos haciendo TV, si no parece un programa de radio. Dale, dale, ponen la imagen. A ver, primer semana de abril del 2015, eso lo aprendí de Mauro. Siempre decía, ahí está, ahí está. Bueno, primer semana de abril. ¿Cuánto cuestan hoy por hoy las entradas en Lola Membrío? Vos sabés que es uno de los teatros más icónicos de la avenida Corrientes, con una arquitectura italiana, tiene una cúpula bovedada maravillosa, tres pisos, más de 1.200 butacas, que yo te aseguro, David, que van a estar llenas siempre. ¿Con Susana siempre? Con Susana, obviamente. La idea es ir de martes a domingo. O sea que el único día que Susana descansaría sería solamente el lunes. ¿Cuál es el contrato que firmó Susana y cuáles son los requisitos? Bueno, vamos por partes. Vos sabés que va a estar a pleno siempre. Claramente. Yo te digo ya, lo condiciono al precio de la entrada, pero me lo vas a decir enseguida. Sí. A ver, hoy por hoy, Mori estuvo hace poquito en Lola Membrío. Sí. Haciendo Prisida. Las entradas, la más barata costaba 180 pesos, la más cara, 400. ¿400? ¿400 cuál es la que estás al lado de la protagonista? Primera fila. La tenés a Mori ahí a dos metros. El escenario tiene que ser 400 más. Pero viste que hay gente, la gente de Cholula, para mí no se ve bien desde la primera fila. La gente de Cholula le encanta tener ahí a la fila al alcance de sus ojos. Bueno, la tendencia, hablaba con una persona de producción, me decía esta persona que la tendencia es que las entradas, por lo menos, se incrementen en un 50%. O sea, la de 180 pasa a 360. Y la de 400, 800. Ahora, para... Está difícil, ¿no? Perdóname, me tomé que interrumpa. Pero eso, ¿cómo segmentás, no? ¿Cómo va para un...